¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con otro video. Hemos hablado en los videos de muchas cosas, ¿no? Bueno, temas bastante a veces como complejos en el sentido del fin, ¿no? Porque hablamos de arte, de murales, de materiales, del hierro, de fórmulas, de número pi, de pitágoras. ¿Por qué todo ese repertorio de temas? Y les he mencionado en algunos videos que todo está relacionado. ¿En qué está relacionado? Absolutamente en todo, ¿no? En lo que se refiere a lo que tiene que ver con obras civiles, arquitectura, diseño. Parecen campos separados, pero en realidad los conocimientos son los mismos, ¿sí? Los materiales se comportan de una manera muy similar, no importa en qué campo estén, ¿sí? A ver, diremos lo que teníamos. Lo que teníamos, teníamos un, hablando de áreas, hablando de áreas, hablando de pitágoras, hablando de centímetro cúbico, centímetro cuadrado, centímetro lineal, de hecho también, ¿sí? Entonces, mire que, digamos, una persona quiere construir su vivienda, su hogar, ¿sí? Su vivienda, su hogar. Entonces dice, bueno, ya vamos como que a cambiar otra vez el tema. No, el arquitecto, el arquitecto es el encargado de recoger la inquietud de la persona que quiere construir su vivienda, ¿sí? Y le da al arquitecto para que él le elabore de una manera técnica, ¿sí? Pero a la vez hay personas que le dan más pautas al arquitecto de cómo a ellos les gustaría su vivienda, ¿sí? Qué es lo prioritario para ellos y qué le dejarían al arquitecto que diseñe por ellos, ¿sí? Es decir, es algo, algo en equipo, ¿sí? En consenso entre el cliente y el arquitecto, ¿sí? Hay muchas personas que no entienden, no comprenden el concepto, la idea de qué es ingeniero, qué es arquitecto, qué es maestro de encargado en obra, ¿sí? Qué es y quién es que dirige la obra. Y sobre todo confunden al que trabaja, al operario, al llamado albañil, ¿sí? O ayudante, ¿sí? Confunden totalmente todo, ¿sí? Entonces, pues eso a veces es muy malo porque para tener una discusión sobre esos temas y se presta mucho, dicen los que no saben, dicen, pero ¿por qué el ingeniero, él no sabe hacer nada? Dicen, él no sabe pegarme las leyes, no sabe repellar, dicen, ¿sí? En su mente ellos quieren que el ingeniero esté repellando, esté haciendo labores de lo que hace el operario albañil y el ayudante, ¿sí? Igual en la arquitectura, dicen, no, pero ese arquitecto es muy malo, dice, esto dejó torcido. No, el arquitecto tiene sus programas en su computador y él, el programa saca, normalmente saca todo simétrico, perfecto, ¿sí? El que varía, el que le varía es al que construye, al que hace algo, ¿sí? De todas maneras hay una tolerancia, una tolerancia que se debe entender, ¿sí? Usted cuando hace una obra gris, o sea, la tolerancia es muy amplia, ¿sí? Es muy complicado pretender que desde el plano que está con, está a ceros, ¿sí? A cero error, que esos son milímetros, digamos, ponganle que tuviera una tolerancia de un milímetro en el programa, en el computador, pero imagínense cómo va a ser posible el que va a construir de esa misma tolerancia, es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque los oficios son toscos, ¿sí? No son de precisión, son de grandes rasgos, ¿sí? Lo que sí se trata de trabajar a la perfección, lo más que se pueda, con un margen de error máximo, dos líneas, tres líneas, pero corregibles a escala, es en la estructura, ¿sí? En la función de columnas, sobre todo en las columnas, ¿sí? Las columnas son la guía, ahí no permite cinco líneas, cuatro líneas, ¿por qué? Porque a medida que escala, avanza la longitud hacia arriba, el ángulo se aumenta, se magnifica al cuadrado de la distancia, ¿sí? O sea, si está así, gira así, ¿sí? Mire, está aquí, este es el punto, este es el punto, esta es la línea recta, aquí sale, mire, ¿sí? Esa es la idea, a medida más, primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿sí? Mire, ¿qué pasa aquí? Aquí puede ser mínima la falla, las tres, digamos, tres, cuatro líneas, un medio centímetro, póngale, acá ya no es medio centímetro, ya es, pueden ser dos puntos cinco, y yéndonos al cuadrado son, aquí serían, póngale cinco líneas, aquí en esta parte ya llegaría con dos coma cinco centímetros, y aquí ya vendría con siete, dos por dos, cuatro, cinco, como por cuatro, como por cinco, póngale cinco punto cinco centímetros, ¿sí? O sea, ya se, se desproporciona totalmente, ¿sí? Y ya no es viable para, como estructura, para resistir los sismos, ¿sí? Entonces, mire que, que ahí sí habría perfección, pero, en cuestión de área también, ¿sí? En cuestión de área, tenemos esto, esta área, esto tendría que ser perfecto, es posible hacerlo, porque es cuestión ya de, 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 de hacer la geometría, ¿sí? O sea, hace usted la geometría, y, y eso sin problema, porque, mide el metro, le dan, con líneas, milímetros, y usted tiene unos hilos, y le da la escuadra, y hay varias fórmulas, la, de hecho, hasta la, la fórmula de Pitágoras también sirve para sacar escuadra, acá, escuadra acá, bueno, ahí, ahí, no los enredo ahí, entonces, mire que, aquí si es posible sacar esto perfecto, ¿por qué? Porque, porque cuando esto quede a la escuadra, quede a la escuadra, mire, todo lo, lo que usted va a aplicar en el área, va a quedar mal, porque el, el, la porcelana, el porcelanato, si, el porcelanato, en, en tableta viene, viene simétrico, si, viene simétrico, si, viene simétrico, eh, todo, usted, los muebles que hace, vienen simétricos, si, y en, en carpintería, la tolerancia, eh, la tolerancia es mínima, en carpintería la tolerancia es de un milímetro, dos milímetros, por mucho, si, entonces, mire que no, acá, lo típico acá en área es que, les puede quedar en área, les queda a veces hasta cinco centímetros, cuatro centímetros, es un error tremendo, pero es posible dejar error cero, es muy posible, se puede, aquí sí, bueno, por el momento, dejemos ahí, porque se alarga mucho el video, bueno, gracias.